De manera involuntaria somos cómplices del sexismo que se oculta en las formas de cortesía. Señora y señorita se han utilizado para distinguir a la mujer casada o soltera respectivamente. El término señora suele utilizarse para denotar una relación de subordinación y propiedad en relación con el esposo, situación inexistente en el caso de los hombres casados. Entonces, ¿a qué se refiere el término señor? Señor se aplica al varón, independientemente de su estado civil. Para evitar la preservación de las desigualdades y asimetrías entre las mujeres y los hombres en las formas de cortesía, se sugiere utilizar el término señora sin distensión de estado civil o de edad. También, al referirse a una mujer casada, se desaconseja el uso del apellido de su cónyuge y la preposición de. El término señorita no siempre hace referencia a un estado civil. Según la definición del Diccionario de la Real Academia Española, alude al tratamiento de cortesía que se da a maestras, profesoras o también a otras mujeres que se desempeñan como secretarias o empleadas de la administración. Sin embargo, se desaconseja su uso, ya que no existe un término equiparable para el varón. Siempre se debe optar por reflejar un tratamiento homogéneo e igualitario a la hora de nombrar tanto mujeres como hombres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.